Buenas dos menedos, a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que se confirma que Watch Dogs no tendrá botón de salto como tal, lo confirma el director creativo de Watch Dogs y bueno, básicamente pues esto quiere decir que no podremos saltar libremente, pero podremos, como digo, pues hacer la acción cuando podamos hacerla. Imaginaros, estamos cerca de una valla y podemos escalarla dándola a un botón, tenemos que saltar de un sitio a otro y podremos hacerlo cuando lleguemos al borde o situaciones así, ¿no? Algo parecido, bueno, algo parecido no, algo igual de lo que pasa en Assassin's Creed, ¿no? Lo que no podremos, como digo, pues será saltar libremente por lo que es el mapa y nada, es un poco chorrada, ¿no? Pero realmente parece ser que la gente se lo está tomando bastante, bastante mal, ¿no? He leído cosas que me han puesto los billones de punta, gente diciendo que, bueno, que cada vez que escuchan algo del juego les echa para atrás comprarlo y bueno, cosas similares. Yo la verdad no le veo algo tan trágico el no poder saltar libremente por el mapa, ¿no? Si luego pues el juego es algo normal y la jugabilidad no te hace ningún daño. Joder, tenemos el cloro ejemplo de Assassin's Creed que realmente pues se maneja bastante bien, se controla bastante bien y no se echan falta en ningún momento un botón de salto, la verdad. Es un poco, pues, manías y críticas de la gente que no las entiendo, ¿no? Quizás pues vienen de intentar comparar un juego con los demás. Yo la verdad soy el primero que se ha jugado muchas decepciones ya de esta generación y casi que acaba de empezar, ¿no? Como... yo poca... bueno, suelo tener bastante fe en algunos juegos, ¿no? Pero realmente hasta que no salen no podemos saber nada, os lo digo desde ya. Me ha pasado con muchos juegos que tenía una pinta increíble, incluso viendo vídeos en YouTube y tal, pero hasta que no lo juegas no puedes saber cómo realmente eso. Lo digo ya muy en serio, es siempre lo que hay, ¿no? Pero bueno, parece ser que se juntan varias cosas que a los jugadores pues no les gusta nada, como por ejemplo, pues, no poder pilotar tampoco vehículos aéreos, tampoco parece ser que se va a poder nadar, esto del botón de salto... Bueno, parece ser que a la gente pues le está molestando estas pequeñas cosas. Yo realmente creo que va a ser entretenido básicamente por la historia y porque es algo diferente, ¿no? El poder hackear todo lo que quieras y las posibilidades que te pueden llegar a dar. Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.